Tú sabes, en este momento todo el mundo está hablando de los NFTs, de los Non-Fungible Tokens, los tokenes no fungibles. Y en este video te voy a hablar de la Coca-Cola de los NFTs, que es, obviamente, tú lo vas a saber, Chiles. Uno de los clubes de fútbol más exitosos a nivel mundial, Manchester City, hoy hizo un anuncio y dijo que va a entrar en una cooperación con Chiles. Y lo que eso significa, vas a entender cuando tú escuchas todo este video, entonces quédate hasta el final. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rodri, soy de Alemania y todos los días yo publico videos e informaciones sobre criptomonedas. Si no estás suscrito al canal, suscríbete ahora mismo y activa la campana para no perderte ninguno de mis videos. Además, aquí abajo ves enlaces donde tú puedes entrar en mi canal en Telegram y también en mi canal en Discord. Los dos canales son totalmente gratis, entonces no esperes, entra ahí y obtienes mucho, mucho más información. Pero vamos a entrar en detalle. Mira aquí. Dice, el club de fútbol Manchester City lanza un fan token de colaboración con socios. Socios es la página de Chiles donde equipos se pueden registrar o deportistas se pueden registrar y los fanáticos pueden comprar sus tokens. Voy a hablar un poco más adelante aquí. Primero aquí la información. Aquí dice, la venta de 1.3 millones de dólares en tokens de FC Barcelona de la barca se agotó en casi en tan solo dos horas. Y ahorita Manchester City también se asoció con socio.com para lanzar tokens para fanáticos City en la red de blockchain de Chiles. Ahora te pregunto, ¿te imaginas cuánta gente están siguiendo, son fanáticos a Manchester City? ¿Cuánta gente en general son fanáticos a clubes deportivos? No nada más de fútbol, también de fútbol americano, de hockey, de cualquier otro tipo de deporte. Entonces, hay una gran, gran, gran comunidad ya existente que están siguiendo a sus equipos y ahora hay una criptomoneda que simplemente va a entrar en esta comunidad ya existente, muy inteligente de Chiles. Y eso me dice que esta moneda tiene mucho, mucho, mucho potencial para subir. Pero vamos a ver los otros detalles. La moneda Chiles fue lanzado el primer de junio 2019 y aquí ves tú en CoinGecko que actualmente se está negociando a 60 y un centavo. Aquí abajo vemos los charts y si tú miras los últimos 90 días, puedes tú ver que ha tenido un enorme, enorme, enorme aumento de precio. El 30 de diciembre todavía se estaba negociando a 2 centavos y actualmente está a 66. Además, veis aquí que el blockchain de Chiles permite de producir 8.888.888 monedas Chiles, de las cuales más o menos 5.3 billones de monedas ya están en circulación actualmente con una capitalización de 3.3 billones. El mínimo histórico de esta moneda era, wow, 0.4 centavos y el máximo histórico ya es 87 centavos. Yo estoy seguro de Chiles, vamos a escuchar mucho, mucho, mucho en los próximos meses y años porque los fanáticos al deporte pagan cualquier precio para tener algún token o algún recuerdo de su equipo. De eso estoy plenamente seguro. Entramos más al detalle. Aquí estamos en la página de Chiles y tú ves aquí dice es el líder a nivel mundial en tecnología blockchain, fintech, proveedor para deporte. Deporte y entretenimiento. Y aquí ves algunos socios, algunos equipos que ya están asociados y se escuchan muchos rumores de muchas diferentes empresas, ligas, American Football, por ejemplo, UFC y algunos que se han asociado, otros se van a asociar a lo mejor. Pero el potencial de este mercado es inagotable. ¿Por qué? Porque muchas criptomonedas entran en un mercado y están buscando a ver quién es nuestra comunidad. Están creando la comunidad. Pero Chiles simplemente está entrando en una comunidad ya existente y solamente les está proporcionando un acceso a un nuevo mundo de NFTs que sin duda alguna va a ser un enorme, enorme, enorme mercado. Entonces, aquí también puedes obtener mucha información. Aquí ves UFC, aquí ves Barcelona, ahorita Manchester City y tú puedes también ver el equipo. ¿Quién está atrás de Chiles? Todos transparentes, toda la gente con nombre, con perfil en LinkedIn. Eso siempre es una muy buena señal cuando la gente que está atrás de un proyecto muestran su cara, muestran sus perfiles en redes sociales, genera mucha confianza. Ahora, la página Socios, que es también parte del ecosistema de Chiles, donde los socios pueden entrar y pueden intercambiar sus tokens. Hazte cuenta que tú eres fanático de Barcelona, pero ahorita también te gusta un luchador de la UFC, entonces tú puedes intercambiar con una persona un token que tú tienes de Barcelona, de Manchester, de cualquier otro equipo que está asociado con socios y ahorita tú lo cambias contra un token de un luchador de UFC. Yo estoy seguro que eso se va a reventar en los próximos meses y años y Chiles es definitivamente una moneda que yo voy a tener en mi portafolio. Aquí ya tú estás viendo todos los equipos que ya están asociados. Barcelona, Juventus, París, San Germain, Atlético Madrid, Galatasaray, AS Roma, wow, muchísimos aquí de Chile, Milán, Varsovia, Manchester City, ya está aquí, mira. Entonces UFC, PFL y se habla también de la Liga de Fútbol Americano, NFL, pero obviamente eso hasta el momento solamente son rumores. Ahora, en resumen, la moneda de Chile pertenece al ecosistema de Chile Finance que también es un exchange y el combustible de socios.com. Aparte, cuentan con Chile Finance que es un exchange en la cual también los socios pueden negociar sus tokens y pueden inclusive incluirse, pueden participar en la toma de decisiones de su club preferido. La exchange también opera con otras monedas, pero para adquirir los tokens de los clubes deportivos o deportistas únicamente se puede usar Chiles que asegura una alta usabilidad de esta moneda. Sin duda alguna, Chiles es la Coca-Cola, es el pionero, líder del mercado. Sin embargo, también hay otros competidores que lanzaron otras monedas y sistemas parecidos. El proyecto Chiles realmente nació en el año 2016, pero fue hasta 2016 cuando Alexander Dreyfus tomó las riendas de esta empresa cuando empezó a agarrar fuerza. Tú puedes comprar y vender Chiles en muchos diferentes exchanges, por ejemplo, Binance, Appit, HBTC, Parlo, HitPTC, Bekex y muchas, muchas, muchas otras. Por cierto, si quieres comprarlo en Binance, aquí abajo encuentras un enlace donde tendrás 20% de descuento en todas tus comisiones. El objetivo real de Chiles es de integrar el mundo deportivo, el mundo de los fanáticos al mundo blockchain y yo creo que van por muy, muy buen camino. El día de hoy, el 19 de marzo de 2021, Chiles era la criptomoneda más buscada en Internet. ¿Qué precio podemos esperar de Chiles en el próximo futuro? Pues yo creo que muy, muy fácilmente vamos a alcanzar un dólar en muy poco tiempo. Hay que tomar en cuenta que con el lanzamiento de su competidor Iconic, este crecimiento puede estancarse un poco. Sin embargo, Chiles tiene muchas, muchas, muchas cosas preparadas. Quiere invertir 50 millones en una sociedad sobre que vamos en los próximos días también a hablar un poco aquí en este canal. Entonces suscríbete, quédate pendiente. Ya te puedo decir que están en negociación con Mark Cuban y también quieren entrar en el NBA, en el baloncesto. Viéndolo a largo plazo, yo creo que Chiles tiene el potencial de llegar en algún momento a 50 dólares, tal vez en el año 2022. Pero tú sabes que nada de eso es una asesoría financiera. Yo no sé, asesor financiero. Entonces siempre haz tus propias investigaciones y toma tus decisiones totalmente a tu riesgo. Pero ahora te toca a ti. Dime tú, ¿cuál es tu opinión sobre Chiles? ¿Tú crees que este mundo del deporte, de los fanáticos, de los partidos, tiene el poder de levantar una moneda tanto que llega hasta 50 dólares? Póngelo en los comentarios y también sígueme aquí en este canal. Comparte este video con la gente que está interesado en criptomodas porque yo estoy seguro de Chiles vamos a escuchar mucho en las próximas semanas y años. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Déjame un like y quédate pendiente aquí a este canal porque en las próximas semanas y meses vamos a analizar más y más y más monedas que actualmente están apenas empezando a crecer. Y sobre muchas criptomonedas de las cuales estamos hablando aquí no vas a encontrar información por ningún otro lado. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.